Para el estreñimiento hay que tocar tres meridianos, pulmón, intestino grueso e intestino delgado. El pulmón está relacionado a la tristeza y a las preocupaciones y viene desde aquí, desde debajo de la clavícula y pasa por el lateral de la cara interna del brazo hasta la esquina del dedo gordo, del pulgar. Intestino grueso empieza en las laterales de la nariz, viene por aquí hasta el hombro y desde el hombro viene aquí a la fresura del codo, por el lateral hacia el dedo índice. El intestino delgado lo empezamos a tocar desde aquí, tocamos en los dos lados de los pómulos, debajo, hasta delante de los oídos, pasa por el cuello y viene hacia aquí haciendo un sisa en la espalda, en el homóplato. Por la cara externa del brazo hasta el dedo pequeño, hasta el meñique. Y ahora los vamos a tocar. Vamos a empezar por el intestino grueso, presionamos en los laterales de las alas de la nariz, presionamos la cara y por el cuello siempre más suave porque hay arterias que van hacia el cerebro. Nos venimos ahora al hombro y presionamos, presionamos el brazo en la fresura del codo, dejando el brazo flojo. Aquí en este hueco, en este hueco que vamos a llegar a ir, es importante y presionamos más rato. Y ese es el más importante ya, la intersección entre el índice y el pulgar. Y apretamos el nacimiento del índice. Vamos a repetir al otro lado, de nuevo a la nariz. El intestino grueso y el pulmón son pareja en medicina china. Nos venimos al hombro, presionamos todo el mediriano, ahí en el codo que hay un punto, muy importante. Volvemos a presionar en ese hueco. Y por último, la opción del nacimiento de la uña. Esto se repetiría dos veces a cada lado, dos veces en cada mediriano y en cada brazo. Serían cuatro cada mediriano. Vamos ahora al pulmón, que empieza aquí, en este hueco entre la clavícula y el hombro. Justo por debajo está el punto 2 de pulmón y un dedo más arriba estaría el punto 1. Viene por la cara interna del brazo. Vamos a estar presionando hasta el codo. El codo en su cara interna, ahí. Movilizando todo el mediriano, quitando tristeza, penas y preocupaciones. Vamos a apretar bien en el dedo pulgar, en el nacimiento de la uña y cambiamos de lado. Dispersando bien todas las toxinas del mediriano. Ahí está pulmón 7, que es muy importante. Se localiza así. Hay una hendidura y seguimos hasta el dedo pulgar ya. En esa hendidura metemos un poco y seguimos hasta el dedo pulgar. Y ahora nos quedaría el intestino delgado. Presionamos ahí en la zona debajo de los pómulos. Y nos venimos hacia los oídos. Vamos a presionar por encima y por debajo del hueso. Delante del oído. Pasando suavemente por el cuello. Y nos venimos ya aquí a los homóplatos. Vamos a buscar puntos dolorosos en esta zona. Y nos empujamos con la mano hacia el codo. Y nos empujamos con la mano hacia el codo. En esta forma se abre bien todo el canal. Ahí en el codo hay un punto importante. Vamos a desbloquear bien. Movilizar todo el estancamiento del meridiano del intestino delgado. Vamos a tirar bien del dedo meñique. En el lateral apretamos ahí bien, que quizás sea el punto más importante del intestino delgado, ese punto. La fresura del meñique. Cambiamos de lado. Pasamos por aquí, hacia los oídos. Pasando suavemente por el cuello, hasta la parte de los homóplatos. Ahí, apretando bien. Seguimos presionando por todo el lateral externo del brazo, movilizando bien ese intestino delgado. La energía estancada. Esto funciona de verdad. Vamos a dar una pasada en el lateral. Vamos a apretar bien. Te muestro ahora tres láminas del intestino delgado, intestino grueso y pulmón. Aquí tengo la lámina del intestino delgado. Se ve la conexión en la cara, empezando aquí en el pómulo, punto delante del oído, bajando por el cuello. Lleva la conexión justo a la zona del homóplato, haciendo un cizarro, por la cara externa del brazo hasta el dedo meñique. Aquí tenemos intestino grueso, empezando en la esquina de la nariz, que hay dos puntos, un poquito más abajo. Vuelve a pasar por el cuello, conectando con el hombro, por el lateral del brazo hacia el codo. Baja por el lateral, hacia el dedo índice. Y aquí el pulmón empieza claramente con dos puntos debajo de la clavícula, justo la cara interna del brazo, conectando por delante del codo. Hacia pulmón 7, que está en el lateral, y vuelve por la cara interna hasta el dedo pulgado. Sería interesante que hicieras todos los días esto en tu cuerpo, de tocar estos tres meridianos de acupuntura, y los acompañaras con el vídeo que tengo sobre yoga para estreñimiento. Si te ha gustado este vídeo, compártelo con otras personas para poderlas ayudar a tener más calidad de vida.